Un Wolf, tenemos dos Wolfs, Kike Wolf y Pedro Wolf. Bienvenido, Kike, Pedro, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarnos. Un placer, un placer, vamos a competir en un rato, pero ahora el clima es de alegría y buena onda por ahora. ¿Cómo competir? ¿A esto por el vaso te lo tengo que tirar? Vos sos competidor. ¿Te queda el espíritu competitivo? Alguien que fue futbolista vivió de competir. ¿Querés competir y ganar a todo o se te pasa? No, no, competir no. En casa por ahí, viste. Pero no, no. No, pero no en un laburo, pero si te digo, no sé, te empiezo a jugar a algo, ¿te pones competitivo rápidamente? Sí. Sí, 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 sí. Pregunta para Pedro, vos no. Sí, 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 sí. Vos sos competitivo. Sí, sí. Mirá. Vamos a patear unos tiritos para patear la clava al ángulo, o sea, de chico, ¿no? No, sí, primero te deja, te deja y después, sí, después te termina liquidando. Te liquida. ¿Sabes lo que tiene? Es mucha parla. De esto, viste, el metegol, vas a jugar al metegol con él y ya te habló tanto y ya te perdiste, no sabés ni dónde estar pelota. Trash talking. Te hace el trash talking de los basquetbolistas. Te liquida, te liquida, te liquida ahí. Y para ahí, cuando jugabas en primera, ¿eras hablador? ¿Eras de hablarle al rival? No, al rival no. En la cancha sí, era tratar. Teníamos otra época. Los técnicos ahora que uno los ve, que son más protagonistas que los jugadores y no es así. En la época nuestra no. En la época nuestra, nada, te decía cómo formaba el equipo y a jugar. Vos ya sabías. Claro, que resolvías vos. Alguna indicación te daba. Lo bueno es que no había cambios tampoco al principio. Yo después agarré el de un cambio por partido y después ya vinieron los dos y fue distinto. Pero a medio equipo cambian. No, no. Cinco, son diez jugadores de campo. Además, te digo, yo empecé en Racing con el de Pizzuti, ¿no? Y Pizzuti estaban todos los grandes. Y fue la época que podía entrar uno solamente de cambio. Y entonces Pizzuti no ponía el seis en el banco. Ponía el arquero suplente y a mí. Y si, bueno, dale, entra por el ocho. Hoy entra de tres. Hoy entra de nueve. Qué diferente. Y además entrabas ahí, jugabas, y a los dos minutos te agarraban el Coco Basile y Perfumo. ¿Qué? Andá a la derecha. No, andá a la izquierda. Era muy intuitivo todo. Era jugar. Vos sabés jugar al fútbol, jugá. El jugador sabía. Pero nada había preparado una jugada, atacar el primer palo que este flojo el arquero no sale, no sé. Era más entre ustedes, no de charla técnica. No, no. La charla técnica era como que vos tenías que saber. Tenías que estar preparado para eso. Y si no, los técnicos además trabajaban mucho en la semana. Estamos hablando de décadas del 60-70. Claro. Pero trabajaban mucho en la semana. Entonces, lo que iba a suceder en la semana, hace poquito, cuando se fue el flaco Menotti, poníamos nosotros unas notas que le hicimos, muchísimas para simplemente fútbol. Y el flaco me decía, Quique, yo el domingo puedo no ir a la cancha. Yo trabajé de lunes a sábado. Ya dije todo lo que tenía que decir en la semana. Bueno, Bianchi, había una anécdota de Román, creo que decía, la charla tenía de Bianchi, ¿sabes cuánto duran del partido? Un minuto. Si ya hablamos toda la semana. Arma el equipo y dice, y barra por acá, fin. El flaco decía, imaginate una obra de teatro. Dice, vos estás toda la semana con los actores. Sí, practicando. Y le decís, parate acá, parate allá. Dice, imaginate el día de la actuación. Dice que el director se pare y empiece. No, no, no. Más fuerte que el de atrás no te escucha. No se puede. Totalmente. No se puede. Y el flaco me decía, la única vez, Quique, pues yo me sentaba. Me sentaba en el banco y veía el partido. Hablaba en el vestuario. Después sí tenía que hablar. Dice, la única vez. Estaba dirigiendo Independiente. Y de pronto me paré y dije, marca. Ya habían hecho el gol. Me sentí otra vez y me quedé ahí. Y viste los docu de Guardiola y demás. Parecen charlatés. Sí, sí, sí. Pero, ¿viste? Porque Guardiola calcula que te gusta, futbolísticamente. ¿Pero qué opinás de eso? No, no. Hoy en cuerpo teño, viste, hay un micro con jugadores y un micro con cuerpo teño. Son 25. A mí me parece que, de todos modos, ya está. Pero para mí es una locura cinco jugadores cambiar. Para mí es una locura en el partido. A mí me parece mucho cinco. Sí, para mí es raro. Ya es como... Entran dos, entran tres. Futbol colegial, parece. Hace poquito le hicimos una nota a Tevez, antes que se vaya a Independiente, y le preguntamos por los cinco cambios. Y él dijo, hay veces que nos sentimos obligados a hacerlos y no lo queremos hacer. Que Guardiola no está haciendo cambios. Hace un cambio. Claro, y de pronto te dicen, qué loco, qué loco Guardiola. Yo tengo un equipo y me gusta cómo juega. Hace cambios ochentosos, te pone por un minuto al final del partido. Yo me gustan los entrenadores como Carletto Ancelotti. Vos lo ves, está parado ahí, cruzado de brazo, mira el partido, hablará en el entretiempo. Le dice algo a alguien que está cerca de él. Yo soy muy amigo del Cholo Simeone, y al Cholo ya me cansé de decirle, Cholo, no le grites al otro lateral porque no te escucha. Pero bueno, él salta, grita, no puede parar. Pero me parece que no es así. El jugador tiene que tener la tranquilidad suficiente y la capacidad suficiente de muchos en la cancha para decirle, no, vení acá, no vayas allá. Pero el técnico me dijo, no, vení acá. Pero cómo funcionaba aquí que, por ejemplo, partido mítico, ustedes contra la selección argentina, contra Holanda el 74. Cuando vos de repente, vos ya sabés de antemano que te vas a jugar contra el mejor equipo. En medio del partido, entre ustedes, van decidiendo cambiar la estrategia. Agárralo vos a Craipo, claro. Nadie lo podía agarrar a Craipo. Aparte, todavía no sabemos de qué juega. En esa época, sí, sí. Nos hicieron cuatro, además. Sí, sí, sí. Y habíamos jugado contra ellos en Holanda antes de que llegáramos al Mundial en el viaje. Y habíamos perdido 4 a 1. Me acuerdo porque yo hice el gol de tiro libre. Entonces perdimos 4 a 1. En el Mundial fue peor, 4 a 0. Nos bajaron el nivel. Nos bajaron desde el golpe. No, fíjate que si ves el partido completo. ¿Lo viste completo? Sí. No, era terrible. Hay un tiro libre, le hacen un favo a él, patea Roberto Perfumo, fuerte, la pelota pega en la barrera, le cae a Cachito Heredia en la mitad de la cancha y Cachito Heredia levanta la cabeza. Mirá que jugaba bien, ¿eh? Levanta la cabeza y ve que vienen todos y hace así la tiras fuera. Sí, claro. La tiras fuera para armarse. Era tremendo, ¿no? Claro, jugó el Mundial 74, Quique. Yo pienso lo que se convirtió el Mundial. Del Mundial que jugaste vos a esto, el último, ponerle que eso. Ah, todos los Mundiales son lindos, viste. Es hermoso. Todos son hermosos. La verdad, fantástico. Es casi otra cosa, otro deporte, parece. Es otra cosa, es otra cosa. Fíjate la alegría que tenía Messi, que siempre hablábamos de eso, porque a él le faltaba el Mundial. Sí. A él le faltaba ganar el Mundial. Cambiaba todo. Lo que sea, tratar de ganar el Mundial, ¿no? Y la alegría que le dio, bueno, y todo lo que significó para él, ¿no? Una hermosura total. Creo que todos quedamos muy tocados con esa situación. Totalmente. Me parece que, no sé si nos imaginábamos, no sé qué les pasaba a ustedes, pero se imaginaban que Argentina realmente podía volver a salir campeón. Porque, viste, uno en la cabeza dice, y quizás ya no se nos da más también. Puede pasar. Sí. De todos modos teníamos un equipo que sabía lo que quería y sabía lo que buscaba, ¿no? Sí. Pero yo te digo, el fútbol siempre te pone cosas increíbles. Vos yo te digo esta y es muy simple, que cada vez que veo un partido con él, lo pienso. Mbappé. Hizo cuatro goles en la final y no salió campeón del mundo. Increíble. Eso es increíble. Está horrible. ¿Cómo hacés para dormir y decir, pará, pará? ¿Será cierto esto? A tu compañero. Claro, hizo tres. A los compañeros sí deben estar pensando. Claro, hizo los tres del partido y después hizo el penal. O sea, hizo cuatro goles en la final y no salió campeón. No, no, es impensado. Es inédito. El otro tema es Real Madrid, que un rato lo vamos a tocar. Es el club más grande del mundo, más ganador del mundo, más odiado del mundo. ¿Cómo te llevas con esa parte? ¿Conectás? ¿La tenés? ¿O a vos todo el que se te acerca es la admiración por el Real Madrid y casi ni conectas con tanta gente que no lo quiere, que les tiene bronca? No, pero a mí. Yo fui parte de los que le tenían bronca al Madrid. No, y después... Y luego te esperas. En un momento decís, a mí me gusta el fútbol. Y después necesitamos la mirada de Pedro, ¿eh? Bueno, voy a disfrutar esto. La mirada de Pedro que es barcelonero, ¿eh? No, no. Pero el Real Madrid es algo muy especial. Especial, te digo, a mí me pasó. A mí me pasó una cosa muy especial. Yo fui a jugar a la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Sí. Ahí empecé a encontrarme con el fútbol español. A la segunda temporada que juego, jugamos un partido con el Barcelona. ¿Viste? Y con el Barcelona jugaba Johan Cruyff. Cuando termina el primer tiempo y salimos al segundo, viene a darme un saludo porque ya habíamos jugado en contra del Pundial, habíamos jugado en contra de partidos de Europa contra América. Ya lo conocíamos. Sí. Y entonces me dice, Kike, el Barcelona te quiere comprar y Las Palmas no te quiere vender. Pero no podés decirle que yo te dije. Dice porque, viste, había un respeto muy grande en todo eso. Claro. No era como ahora. No había intermediario. No había intermediario. Nada, nada. Le digo, pero escuchame, le digo, ¿y qué le digo? Nada. Decile que te llamaron periodistas de Barcelona y que te dijeron. Bueno, fui, teníamos un tipo fantástico que es el que me había venido a buscar a mí acá. Y don Jesús, le digo, ¿qué pasó, Kike, cuando viene? Le digo, no, me llamaron de Barcelona, los periodistas que dicen que hay alguna posibilidad. No, no, Kike, no hay nada. Vaya, no, no. Me voy. A los dos días me llama el gerente, Minguela, José María Minguela, me acuerdo los nombres todavía. El gerente de Barcelona. Me dice, ¿me puede venir a buscar al aeropuerto de Las Palmas? Sí, lo voy a buscar. Quiero decir que vaya el jugador a buscar. Lo llevo en el auto y me va contando él. En un Opel K. Pero fíjate vos el respeto de los directivos. No le podemos decir que yo te lo dije o que... No, no, total. Dice, pero en media hora, venite a la sede y dile otra vez a don Jesús. Bueno, vuelvo otra vez a la media hora. ¿Qué pasa? ¿Aquí que sale don Jesús? Nada, lo mismo. Me están llamando otra vez de Barcelona. Dicen que el Barcelona me quiere vender, me quiere comprar y ustedes no me quieren vender. No, Kike, no hay nada. Yo no le podía decir, sí, está el gerente, lo traje yo. Bueno, y me quedé afuera. Al otro año, con el Colón, Las Palmas, jugamos contra el Real Madrid de local. Un partido ya el Madrid no venía muy bien. Y en un córner viene Pirri. Me dice, Kike, salí rápido que quiero hablar con vos a la vuelta. Bueno, le digo, ¿qué querés que me haga un gol en contra? ¿Viste? La broma que te haces en el partido. Bueno, salgo, cuando salgo, me dice, Kike, el Real Madrid te quiere comprar y Las Palmas no te quiere vender. Bueno, al otro día fui, salió Don Jesús, le digo, Don Jesús, ¿lo conoce a Pirri? Me dijo, Kike, ¿qué dice usted? Acá la gente, la verdad que Las Palmas fue un lugar maravilloso para mí. La gente lo quiere muchísimo. Le digo, pero Don Jesús, le digo, ustedes van a ganar un buen dinero, una buena posibilidad, es el Real Madrid para mí. Dice, ¿si usted habla con los periodistas? Sí. Bueno, entonces empezamos y ahí pude llegar la transferencia. ¿Cuántos años estuviste en Madrid? En Madrid dos. Dos años. Dos años, porque después vino lo del tema de los extranjeros y yo no era extranjero porque tenía mi segunda nacionalidad, la española, pero era extranjero porque había jugado en la selección argentina. Ellos consideraban que no eras extranjeros y podías jugar para España. Y yo no podía. Claro, claro, claro. Bueno, es Kike Wolfe que está contando, esto es impresionante. ¿Y Pedro Valida o Levet a la Sané? No, Pedro Barcelona. Yo sé, claro, él es del Barça. ¿Qué edad tenés, Pedro? El 42. ¿Y qué? ¿Agarraste el Barça de Pep o es algo de Diego? de antes. No, Diego no lo viste. No, Diego era muy chico. El Rivaldo. No, era el Dream Team. De Stoikov, de Beristain, de... Romario. Exactamente. Después llega Romario. Después llega Ronaldo. De Nadal, de Subizarreta, de Ferrer. El que le gana la final a la Sampdoria. ¿Cómo que se cincha del Barça? Claro, en ese momento acá llegaban dos partidos, no había tanto. Llegaba al Barcelona un fin de semana y el siguiente llegaba al Real Madrid. Y esa época al Barcelona te ganaba 7 a 1. Claro. Y a la otra semana el Barcelona te ganaba 6 a 1. Y yo dije, yo no puedo hacer de otro equipo que no sea este. Pará, pará. Y mi hermano nació en Madrid. Muy madridista. Entonces yo dije, me cerraba todo. ¿Y Wendy? No, Wendy es Madrid. Es el Real. Soy el único catalán. El único es él. Y después me llegó la época de Messi cuando vino Messi y lo recibimos con los brazos abiertos. Ahí nos hicimos todos del Barcelona. Ahí todos pero cuando lo dejan llorando y lo echan medio que le agarramos bronca a todos. Sí, sí, yo ya le tengo bronca. Nosotros no bajamos de ese Barcelona yo lo amaba. Yo sigo, yo sigo. Medio una bronca total. Medio bronca. Pero ¿sabés lo que pasa? Que si vos te pones a repasar la historia del Barça no hay ninguno que se haya ido bien. Diego lo anticipó. Diego lo anticipó. Y bueno, entonces ya está. Salvo Iniesta y Puyol que Iniesta decidió irse a jugar a otro lado y ni siquiera le tuvieron que hacer ni un menaje ni nada. Y Puyol que un día al otro dijo listo, corté mi carrera. Es simple. Fíjate Chavi ahora. Bueno. Y va a tener que ir. ¿Cómo lo echan a Chavi? Sí, sí. ¿Cómo lo echan? De vuelta. Así que no hay uno. Pará, y hablando de finales raros ¿cerrás tu ciclo en ESPN, Quique? ¿Es verdad? En ESPN sí. En ESPN. En ESPN sí. No mi ciclo de trabajo. No, no, en ESPN. Pero ESPN yo te asocio a ESPN hace 24 años. 25 años. 24 años, 25. Bueno, es un montón. Era un montón. Estás hablando de un clásico. Claro. No, simplemente fútbol lo vi en América. Simplemente fútbol tiene más de 30 años. Lo vi en 20 lugares y lo veré en 20 lugares más. Esperemos que sí. Por eso, no, no, no. No tu ciclo. No es que terminas de laburar. Pero me sorprendió la noticia. Decisiones que se toman no la tomé yo. Estás muy tranquilo igual, no es que no está ni enojado. No, no, ya está. No. Y se pasé una época maravillosa yo en ESPN. Me encantó todo lo que me tocó hacer y todo lo que me tocaba hacer porque me pedían Quique, tenés que ir a Bolivia, tenés que ir a Colombia, tenés que ir a... Y yo iba, hay ningún problema y me senté y tuve muy buena gente alrededor mío. Bueno, las cosas después han cambiado. Ahora ha cambiado bastante el canal y bueno... Sí, de hecho son muchas señales, Star Plas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nada. Llegó esto y claro, dijeron bueno, no va más. Si no estoy más yo, no está más simplemente el fútbol porque es mío. Por supuesto. Después de tanto tiempo y todo, siempre fue mío. Hoy es el último programa. Hoy es el último programa. Mirá. Aquellos que quieran... A las 21. ¿Y vos cómo estás con eso? No, yo... Porque yo hice un programa con mi hijo hace poco, con cada tres, y el único ejemplo que tenía son ustedes dos. Son tres de padre e hijo haciendo un programa. No, a mí me encanta. Lo que pasa es que yo estoy trabajando con él hace... Fijate que yo terminé el colegio a los 18, 19 años cuando él estaba por empezar en ESPN. Y yo ya ahí empecé a trabajar el trabajo de todos. Primero buscando imágenes, después acompañando para hacer notas, después cámara, después esto, el otro, hasta que un día él me dijo ¿te animás? Hice un informe, otro informe, después me dijo bueno, sentate al lado mío a presentar ese informe. Y después me dijo bueno, quedate un bloque más. Y después me dijo bueno, quedate el anterior y el que viene. Y un día me dijo ya está. Me dijo, la sensación de que no iba a poder, ¿cómo no va a poder? Por supuesto que iba a poder, capacidad tiene, le sobra y no había ningún problema, al contrario, teníamos la afinidad necesaria como para hacer un programa de esa manera. Como sin Chagarras, eso sí. Eso sí, eso sí, eso es verdad. Yo tengo una pregunta aquí que es que, porque no lo sé honestamente, ¿cuándo fue que te picó el bichito para pasarte al lado del periodismo? ¿Era algo que, una inquietud que tenías antes? Mirá, fue muy raro. Yo cuando, antes de irme de acá y antes de ir a la Unión Deportiva de Las Palmas, ya jugaba en la primera de River, después de Racing, yo iba a Córdoba y Junín, estudiaba Ciencias Económicas. Yo pensaba que ese era lo que tenía que seguir, mi futuro. Cuando estaba en el Real Madrid, cuando fui al Real Madrid, allá había un periodista que me decía, vos Quique tenés que hacer periodismo deportivo. Yo jugaba, yo decía, ¿me quieres sacar de acá? No me bajés el precio, yo jugué en la primera. Bueno, pero como llegué acá y empezaron otra vez algunos, dije, bueno, voy a averiguar. Fui a ver a gente, José María Muñoz, a Ardizones, les preguntaba a todos, vos sí, vos sí, bueno, a estudiar, me fui a estudiar para la carrera de periodismo. Bueno, me recibí y enseguida apareció Radio Continental, empecé a trabajar con Magdalena Ruini Azul, con Fernando Bravo, con Badía, después Badía me lleva a la televisión, bueno, chau, ya empezó el... Nunca paró, nunca una carrera de 40 años, ya no paró más eso. Y pará, y la otra es, perdón, pero... Sí, dale, dale. ¿Cuándo nace el concepto de la caprichosa que ahora todo el mundo lo tiene? Bueno, pero es así. Y con memes, y con chinges, y la vida. Bueno, pero está bien, pero eso es algo que del alma te sale. Es caprichosa, ¿sí? No, caprichosa es la de rugby. No, pero caprichosa. La de rugby es un desastre. La de rugby no es pelota. No. No hay que decirle pelota. Ni guinda. Ovalá. No sé qué es. Nosotros con Pizzuti, había un día a la semana que jugábamos un partido con una de rugby. ¿En serio? ¿Un partido de fútbol? Sí, de fútbol. Y vos ibas corriendo, picaba y te pasaba por arriba la pelota para el otro lado y era todo para hacer un trabajo de reacción, ¿viste? Muy bueno. Y además Pizzuti le pegaba la pelota. Era grande. Pero ahí no nace la caprichosa. No, no, no. ¿Te acordás cuando nace o ya nadie recuerda cuándo empezó? No, en el programa. En el programa empezó. Porque además... Porque el primer programa ya tenía la pelota en la mano. Hoy está en todos lados. Es difícil ver un programa de fútbol sin una pelota en la mano, Sí, es verdad. En ese momento decían, una pelota vas a llevar. Sí, si no hay pelota no podemos hablar de fútbol. Yo en todos los programas de tele que hice tuve una pelota no se vio por ahí, pero era mi único pedido. Y en los cortes y en la previa y todo, siempre estoy con una pelota encima. Yo siempre decía, vos tenés, haces una fiesta del fútbol. Tenés los mejores jugadores del mundo de un lado y del otro. Hacés invitás a los presidentes de todos lados, la gente gasta una fortuna, todo. Bien, el árbitro, entran todos a la cancha. El tipo da el siluato, no está en la pelota, ¿qué pasa? No se juega. Te pueden faltar jugadores, te puede faltar gente, te puede faltar todo lo demás. No está. Y si no está, y después es caprichosa porque de pronto vos decís yo, la tiré ahí y no entró, pegó en el palo y no quiso entrar. Con la jabulán y la más caprichosa de la cabrera. La más caprichosa, se volaba, se volaba. Escuché un argumento parecido, me dolió, de Fatu Brown diciendo lo mismo del arquero. Me dice, obviamente la pelota es lo único que no se puede jugar, pero vos podés jugar con menos jugadores, sin público, sin arquero no se juega el partido. Claro, de verdad. Somos los más importantes. Qué grande. Tienes razón. Pero, el puesto de arquero lo puede tomar un jugador de campo. Sí, cualquiera. De la pelota no. No, de verdad. Pero hay arqueros que hicieron goles. Sí. Seguro. Tenías a Chilaber que te hacía goles de tiro libre. Un montón. Se mataba, viste. Tremendo. Bueno, se acabó la buena onda. ¿Qué pasó? Vamos a competir. No. Vamos a competir, vamos a jugar. Van a ser preguntas. ¿Trajiste tapores en salto? Sí, siempre. No hay, son de aluminio, de aluminio. Los de aluminio, los de antes. De aluminio. Bueno, vamos a competir. Un 21 se llama el juego. Son preguntas y respuestas. ¿Muchas lesiones tuviste, Quique, en tu carrera? Cuando jugué, no. No. Tuve alguna, tuve una muy cerca del Mundial 74, que me desgarré una del aductor en un partido que fuimos a hacer con la selección cerca de Mendoza, un partido amistoso que hace de público y me tiró el aductor y se me rompió y me volví loco porque me perdía el Mundial y me decían, no, vos vas a quedar tranquilo, vas a jugar. Yo jugaba medio tiempo en los previos al Mundial porque no podía y me tenía que infiltrar. Y bueno, aguanté hasta el primer tiempo contra Holanda del 74. en el segundo tiempo no podía salir, no podía salir, pero por suerte me había salido el derrame. Entonces me acuerdo siempre que estaba Hugo Vargas, yo estaba tirado en la camilla y Hugo dice, dale Kike, vamos que empieza el segundo tiempo. Le digo, mirá. Y cuando miró la pierna me dijo, no, no puede ser. Bueno, ahí no jugué, no jugué el partido contra Brasil y pude jugar el último contra la otra Alemania en el Mundial que vos tenías, lo tuyo era, viste, yo era el capitán de la selección en esos momentos y jugar en un campeonato mundial y perderme el último partido y jugué, me infiltraron y jugué. Tiene una que no la sabe nadie, campeonato mundial del 74, debe ser el único caso de un mundial de Argentina en donde salen todos a cantar el himno y falta un jugador. Claro, pero eso fue por el primer partido, jugábamos contra Polonia y los botines en aquella época, los tapones eran con clavitos. Sí. Bueno, hicimos la, tampoco cuando preparabas lo pre-competitivo, viste, que se habla ahora tanto, el calentamiento para entrar a la cancha lo hacías en el vestuario, con los zapatos puestos. Bueno, y cuando vamos para la cancha había un hombre que te tocaba la suela. El cuarto árbitro. El cuarto árbitro tocaba la suela y todo, ¿me toca la mía? No. Que raspaba un clavito. Vuelva, vuelvo rápido al vestuario, dale, poneme todo, me lo martillan y todo, salgo, sí, ya puede. Cuando voy a entrar al campo estaba el himno argentino. Entonces, yo parado en otro lugar y los otros 10, los otros 10, cantando en otro lado. 10 jugadores. Nunca, 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 no pasó nunca. Ni va a volver a pasar, no va a volver a pasar. Bueno, vamos a competir. Dale, Kike y Pedro Wolf se enfrentan al equipo local. Nos ves. Nos ves.